Esto es Games of Bass 507 Games Music 507 Báilalo na' más, oye bonita, báilalo na' más, también tu amiguita, báilalo na' más, hoy el ritmo idea te lleva Este ritmo tiene, que te pone, hace que tú, como que tú, te agarra el pelo, te sobe toda, hasta el piso Tiene, que te pone, hace que tú, como que tú, te agarra el pelo, te sobe toda, hasta el piso Hace un tiempito que el novio la dio, la cambió por otra, yo le dio, le tomó su tiempo pero lo superó Sus lágrimas se coge a la pista, cayó, y está consciente de que es hermosa y puede levantarse mejores cosas Sabe que es bonita y que traumarse es cosa de feita No, ella dice que no se deja, que le haga lo que sea, que vivir traumas más feas No, ella dice que no se deja, que le haga lo que sea, que vivir traumas más feas Ella está consciente, está ante la gente, es una 10, es suficiente Su cara solística, su lover permanente, disculpa, ella no es corriente Quita tu día, pero sigue la lucha, lo que hable por ahí no lo escucha Está triste, pero va a durar de la piso, se toma Ya entendí por qué mejor pocos amigos, y por qué el dinero no es pa' todo el mundo Esto es Games of Boss 507 Ya entendí por qué mejor pocos amigos, y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo, son los que te quieren ver caer en lo más profundo Tú siempre ronda el área, por eso es que yo cargo la reglamentaria Por si a veces paría la vida contraria, por si mañana la muerte amanece con rabia El piso por puro soldado y morir, y al que hay que darle calla, le damos calla Cuando alguien te la firma la mente no falla y la mente más peligrosa que una metralla Me mandaron una foto, si él fue el que lo hizo No te ha visto, no es patrón, entonces déjalo en el piso Tu nombre es la de este mundo, pero Voy, 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 voy yo alto una chaqueta y gucci pamba Lo mío una Selena que me baila piri pamba Tu diamante lo cuelgo como Buffard y me la tomo Big Mac Porque ella me encanta, juro que me encanta la piroa Inteligente pero se hace la boba Contigo vivo la chota y luego boda Y que todo el mundo se jota si yo llego a Seaways Ya me conozco la ruta, yo sé que te gusta que llegue a las seis Estar contigo es muy guay, eso es lo que me asusta, pero es ni wey Ya me conozco la ruta, yo sé que te gusta que llegue a las seis Estar contigo es muy guay, guay, guay No le tengo miedo al éxito, sin duda es existante Dante, mano, si tú diablo y tú me invierta de tanta Sé como la fan si se enamora del maleante, el bajo mundo, mi viejo, mi viejo, mi viejo Poppa 5 07 Si me vuelve loco, se chupa, pa, 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 pa Se moja, ella va a adicionar Pa' tú no veas una pistola que se blop, blop, blop Que ella decida a la G-Miralipop Pa' que ella le chupa, pa, pa Se moja, ella va a darle suena Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí, biche Leí tanto bicho que hasta la biche Yo quería la leche, yo la boca, la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Leí tanto bicho, mi alma, que hasta la biche Yo quería la leche, yo la boca, la leche Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más suerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te acuerdas, oh, oh, oh Si te hago el amor, oh, oh, oh Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das, mami yo te lo advertí Ya me enteré que ahora tienes otro Me enteré que nunca fuiste mía Y aguantándome tus demonios Mientras mi sangre el alma la advertía Ya me di cuenta que me utilizaste Como tu abrigo en una noche fría Y después de un tiempo tú me botaste Sin darme cuenta que no te servía Y ese culo se lo como es otro Como es la vida A la verde es lo de nosotros Y ser hipocresía Ya me di cuenta que me utilizaste Como tu abrigo en una noche fría Cuando pusiste a fumar un contrato En la letra pa' que yo le doy a la medida Y yo no sé tú y la voy Cuando vivo yo ando aquí Tú no harás la pa' mañana Están buscando a robin Tú treinta y ocho De lo mismo que me fui Solo el bobo Dime si no hay fórmula que hay en mi medicina Y un verde Games Music 507 Bobby Jugando vivo yo ando Bobby De un varón a mañana están buscando a Robin Tú treinta y ocho no es lo mismo que mi 40 So que bobo Si me siento ahí fórmula que hay en mi medicina Y un verdugo afilando una guillotina Me dijo otra vez corre Huye y ruega por tu vida Que el gueto anda de loco El gueto anda de loco Nene yo que tú ni me equivoco El gueto anda de loco Puro higüeputo y corazones rotos La guerra santa los masones Dime cuántas sectas Son pocas teros son políticos Comprando encuestas Son preguntas que nunca tendrán una respuesta La calle está prendida Panamá en protesta Y el gueto está de loco Yo que tú ni me equivoco R La calle está de loco Puro higüeputa Puro homicida Puro Ey Falsos profetas tocarán tu puerta No les abras Piteré del ego Y mutilizando la palabra No es el mago Ni la magia Ni la gran cadabra Son ustedes mismos que siempre han querido meterme cabra Yo no tiene religión Pero cuando reces Dime si sentiste que fue hermano Habla de la devoción Con la que me arrodillo No te focus en la MMMMMMMMMM Dime O Bones shakin' all the time, I'm into the skull and looks sick. No, 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 I don't sit. Pack out the class, I'm not a subject. I'm gotten gallon out to be my own rough sex. Bitch, pop the Maliar, but you know, don't get drunk. Esto es Game. Oh, baas, 507. Yo we money out of subject. Subject. Yo we money out of subject. Gap yard, bathed, skin tone. Ya muarca l'artico, loco. Co-con de talos. Say it on. O el don, cala, pide el calor No, pa' en belly, chao, y pa' en belly Esa mano en un par de ellas, le pongo que me tomé en el medio Pase por mí Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo push pa' que estás loque Guárdame la gluante que el de 30 se explote Me gusta grabarla pa' que no haya desboque Si eres malo o nada, dile que ronque Tengo una vereta, los chatanos usándose A tu mujer te la puse en varias poses Le di tu sí pa' que la loca goce Llegan las vangas, porque acabamos de coronar La corta y la fraca, a todas Valentino me quiero llevar ¿Hay amor o no hay amor? Seguro Mi yeya y yo, locos de amor en un mundo que intentó Acaba este love y no lo logró Porque aquí hay amor Siempre un chinchevo con doble intención Que yo, que yo y que yo Pero es que Dios nos da su bendición Porque hay amor aquí Aunque no crees gente, botaron corriente y quisieron destruir Hay amor o no hay amor aquí Yo no quiero que me dañen Yo no quiero que me dañen Yo tengo otra mami, no me llames Pero lo que tú hiciste fue pa' que te extrañen No, no me acompañes Ahora estoy pa' que te extrañen Ahora estoy pa' que ya otra me bañen Este poeta ya no te arraña Voy a extrañar tu besito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazóncito Y contigo me quedo solito Esto es King Bomba 507 Y yo te ponía aquí de mi camino Y yo te ponía aquí de mi camino Y yo te ponía aquí de mi camino Que me porto mal asume Hoy mire tu reíste y no te feliz Andaba bailando a una persona que no era pa' mí El corazón es loco y por más que falle te quiero aquí Fugándote con él y mira como yo te consentí Lo mismo que tú haces mañana te lo harán sentir Tú me escamaste y yo soy el que te partí No sé ni pa' que ya te conocí En una bandita yo te convertí Tú me mentiste y yo también te convertí Te perdí, te perdí, te perdí Yo no perdono, mami, te lo advertí Ya no entendía que no eras pa' mí Y sigue llorando sola Esto es King Bomba 507 Fallando y la peleona Muy extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Te llevaste mi corazóncito Y contigo me quedo solito El gesto anda caliente y lo casquillo en la calle Son de ron detonaciones pero nadie te detalle El gesto anda caliente y lo casquillo en la calle Son de ron detonaciones pero nadie te detalle Haciendo mis oraciones pa' que mi pecho no estalle Siempre le pido a mi Dios y yo digo que me fallé Ya trajeron el R-5 de la que tu manlin se parqueó con mi corrinche Hablen pa' ver Si no marcaste en contra de esa lima en el onda Ya trajeron el R-5 de la que tu manlin se parqueó con mi corrinche Ya trajeron el R-5 de la que tu manlin se parqueó con mi corrinche Ya trajeron el R-5 de la que tu manlin se parqueó con mi corrinche Ya trajeron el R-5 de la que tu manlin se parqueó con mi corrinche ¿Qué es su orden? Yes, muy bonita. La abuela dijo que no jugará. Los corazones no tienen cara. Yo no ruedo con hipócritas. Uno, dos, tic-tac. Es incógnita. Métela que después le preguntamos. Mami, ponte tú dos piezas que nos vamos. A veces caímos, pero lo logramos. Y queda un frío si llegamos. Games Music 507. Dice yo en el sistema la botamos. Dice que marca duro como serio ramo. Tú no me llamas, yo te llamo, te llamo. Es que el aire está prendido. Girls, you know my script. Zero Snapchat, zero Instagram, boo. Sing, fuck up the vibe, my dick. Start running like London, bitch. I don't care if I saw you in a magazine. Only if you're on TV. That one don't mean nothing to me. Don't need a shot, ho. Baby, I need a freak. Lick it like ice cream. As if you mean to be disgusting. It's not enough. Jump my pan out. One side, I lie to no stopping. Go shopping. Fuck that. Hey, don't fuck up the vibe. Hey, me de pa' yo un rip. Cero Snapchat, cero Instagram, bullshit. Vivo con esto sin el piso. Solo que paga el switch. Yo no sé, yo me compré un magazine. Prende la TV, la pota me la dan a mí. Déjame un shot, ho. Baby, vení de freak. Kiki flow ice cream. Eso fue DJ. Vete tan asco. Yo te complasco. Son gratis la encana. Y somos bien pa' nada. De nuevo shorting. Push up in. Pa' la pincha. Hey, tú. Hey, yo. ¿Quién tú? Soy yo. Presentando a todos los yaros. Agárreme la pinta. ¿Quién se enamora? Coleando. Juego tirino a la niña y pro. Hey, tú. Tanto soy un cuntón. Estoy llamado por otro pa'. Hey, tú. Hey, yo. ¿Quién tú? Soy yo. Presentando a todos los yaros. Agárreme la pinta o dos. Hablan de bronca y no van a aguantar. Si quieren guerra, que se forme. Hablan de bronca y no van a aguantar. Si quieren guerra, que se forme. Yo soy clave. Faciliza. Te estás cortado. Es por eso que te puedo creer. Faciliza. Faciliza. Yo soy clave. Faciliza. Cuando deciste, espera. Faciliza. Cuando llamas de cualquiera. Faciliza. Tú te acuerdas con quien sea. Como sigas, así vas a quedar plata y espera. Faciliza. Cuando deciste, espera. Faciliza. Cuando llamas de cualquiera. Faciliza. Cuando apuente con quien sea. Como sigas, así vas a quedar. Faciliza. Porque lo que es que te excita. Una vez tú le das la cita y le dicen que es señorita Pero a la hora la verdad está pa' bro La luz te puso roja, detente, para, detente Miramos la gente y mira pa'l frente ¿Qué provocó el accidente? Un accidente ya formó un accidente Un accidente ya formó un accidente Un accidente ya formó un accidente Y por mirar pa'l otro lado, ¿qué pasó, Frank? Bájate el pante Que yo quiero saber que tú tienes alante Oye, bello, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás ciega o qué? Tú no ves que estoy más bueno que nunca Mírame el perfil, pecho, brazo Pa' que tú me lo preguntes Oye, bello, ¿qué pasó? ¿Tú estás ciega o qué? Tú no ves que estoy más bueno que nunca Tengo todo el volteo y a ti a tu arriba Tú me la preguntarás La que a la le dicen que yo estoy bueno Sé que me quieres Aunque yo sea hero Ella me dice Que yo soy su macho Y que por mí a su novio Ella le importa los cachos ¿Qué le pasa a ella? Como ella va a preguntar eso Que cuando prueban la carne Se quieren conmatar hueso Todo eso Hay morena, vengame un beso Y verás que conmigo un guaco Y un polvo no dañe la amistad Shush, shut up Dile a tu marido que te está culiando el chofe Mami, ese Winnie Pooh me está pidiendo Mami, ese Winnie Pooh me está pidiendo Mami, un polvito sano Oh, porque a mi amiga se lo pongo como es Nunca peleamos Cero relaciones bien nos llevamos Baby, en la casa de tú, Michael, le amo No, no Esto se lo pongo como es Por eso es que nunca peleamos Cero relaciones, solo nos follamos El que conmigo se escapa La gritona, la boca se tapa Ella está pidiendo el Superman sin capa Las mujeres no la vuelven, nada de eso se trata Yeah, así que Chico, peligro, peligro No te quieren conmigo No te quieren conmigo Alito Mix Tus padres no te quieren conmigo Porque según ellos tengo culto enemigo Ellos dicen que soy monstruoso Y que soy un chica peligroso Tus padres no me quieren conmigo Porque según ellos tengo culto enemigo Ellos dicen que soy monstruoso Y que soy un chica peligroso Y lo que ellos no saben es que yo quiero Hacarte en la cama Yo quiero robarme tu corazón Y fumarme tus labios Sin ir al poder y se le tenán conmigo Y a mi la perecha en la cama Yo le 23 no mujeres Quiero roparme su symbole La midrán que me piensa Que lo formarme Que viene restando Y apico, sustento Si ella quiere sexo No San Valentin Si ella quiere sexo Mi bebé nieve me plomba Con fotos Diciendo papito es tuyo Empiezo Con un déjà vu donde yo la apoyo Dice que ella por encima Entrale prendo un believed Este es Game. Pop es 507 Game. Música 507 Es que mami yo me quedo perro Si tú te pones para entonces yo me cuero Antes que metes de huevo con mi dedo Pelarina montate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Ay no, tú me quieres y yo no quiero Antes que metes de huevo con mi hierro Ay no, esa pelarina está pidiendo hierro Ay no, que yo le des pie en tu bro Como Kloé ya llega sin seguro La recha me lleva pa' lo oscuro La puta como me movió el culo El culo es un hit, yo quiero un culo Les gustan morenos, no les gustan fulos De Vicente igualmente te desayuno Por ese tipo de pecado bebe ayuno Si no tengo cumbres por culo Es que todos mis errores lo toleran Solo quiero no y que no lo quieran Seguro plata si te toques Tengo dos noticias para ti Cualquiera es saber, la b*** es mala La buena es que ha pasado el tiempo Y nadie es como tú, a ti nadie te iguala La mala es tan compleja Que no te imaginas lo que más costó aceptarla Que es que esto no es bueno y tampoco es saludable Entiérralo con pala Y aunque nadie me lo haga como tú No puede ser que esperamos por ti Otro polvo que me trae un de allá Y aunque nadie me la hace como tú, a ti nadie se va a salir Y aunque nadie me la hace como tú, a ti nadie se va a salir Esto es Games Bombas 507 Qué te molos que la tienta La bitch me mienta y no quiere que la mienta Si por los de afrontas cualquiera te calienta Que eres vilear hasta que se fomente No te imbécil, no te colo, no te chichi, se rentan bujos por ahí Tú te aclaras que fui de primero que te partí Otro baby feo no te hace venir Te gusta que me empatije y que prenda mi Ella es loca y es loca cuando me cae a ti Pero con los chichis Mi cora en la calle para que usted me lo pide Aunque se haga la dura en mi vida Te quiero empatir y que prenda mi Me pone de pastor, se moja para que usted lava Tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Sabe que a los quince yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos Que juega vivo los estrellos Tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Desde que a los quince yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos Que juega vivo los estrellos Me da pena porque tu vida es toda una mentira Le dije a él que lo amas Me extrañas todavía Le piste la mentira y el cora te lo advertió Tu última noche recuerdo Mira tú lo que perdí Y vas otra vez De nuevo llorando y el dolor en la tonta Recuerda de esos momentos de tu sueño Mami esto no es como un palma Si con la julea tú lo prendas Entonces tú eres Esto es Game of Baas 507 En la cama no puedo lucir mal, mal, mal Tengo el polvo no me puedo quedar Si tú eres cero es bueno a mantoquear Ya tengo la cripa lista pa' quemar Eres como me gritaba Con una cara de puta a mis ojos y ya miraba Eres tan bicha Como pa' mamme enamorada Tirando polvo a otra polvo en la noche casi terminaba Tiene la cripa ranking Queremos que pueda billing Somert solamente Si las mía dicen Aquí assemamos Liar crips Se tracó hído ¿ целos días a veces Sí, aquí te falta Y los dijeros a phones like damn you know and the dogs them around them down you know you know the shade it's straight back from you know uptown full of fun you know ATI we are going on the cherry gags stream weekend coming on Miss Morrow Jackson King's Music 507 Esto es King Poppa 507 Siempre que tener presente El que se va sin que lo eche Vuelven si se llama Si hoy me encuentro ante ti Es porque vine yo por ti Y si tengo que irme de aquí Te lo juro no me voy sin ti Te he dado la vuelta al universo Buscando tus besos Te lo juro que no comprengo Como vivo sin ti señorita bonita Hola como estas Las noches de invierno Ya no son igual Esto es King Poppa 507 No Cierta indiferencia No 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 Y dale un do toque, no te aloques, que si tú estás loca yo estoy a lo foco. La guialcita está buena, un culito que parece que entrena, activa y ya no sufre de pena, bien loquita pero linda la nena. La guialcita está buena, un culito que parece que entrena, activa y ya no sufre de pena, bien sona pero y como la suena. La guialcita está buena, está buena. El como de oro. La guialcita está buena. Se me da el cargo el amor. Y no tengo cargador, así es mejor, cero compromiso, cero dolor. Te pides un estafador, me vendí un producto que ya expiró, así es mejor, cero compromiso, cero dolor. Así que vaya, el sentimiento que no pase de la raya, dos horitas hasta pronto, que el amor es pa' los tontos. Así que vaya, el sentimiento que no pase de la raya, dos horitas hasta pronto, que el amor es pa' los tontos. Cupido mandó un shot, dijo que lo llamara, lo llamé y me pidió que no lo difamara, si yo lo tengo enfrente se la meto en la cara. Dele ser culpable que algún día yo llorara, fuck love, así dice mi tattoo, yo era bueno y tú mismo me cambiaste la actitud. Tienes corazón jodido, media juventud, ahora tan que mami te quemo que tan más pegado que tú. Así que vaya, el sentimiento que no pase de la raya, dos horitas hasta pronto, que el amor es pa' los tontos. Así que vaya, el sentimiento que no pase de la raya, dos horitas hasta pronto, que el amor es pa' los tontos. Ya me vale pelear contigo, no voy a robar, si más será la mala, al enfermo, lo que es vida, yo no quiero que llore. Por favor colabore, de ti nadie sale sin pagar la cuenta y usted la debe, eh. Te gusta hacerla, pero que no te la hagan, la vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento, si te gusta hacerla, pero que no te la hagan, la vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento, si te gusta. Súdate, te vienen dando, dicen por ahí, se salen y me mató el blanco, no te da rayazo. Báilalo lento, porque es un fresa. Well, 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 no le mande a pinchar el cel. Well, 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 vivo con el WhatsApp web. Cree lo que tú pa' allá va a mí. Anda a tu trauma o chateando la la y al que está chuch. Te pasa a ti. Haciendo papeles, di que tú eres un chacal pelado. Y no es así. No es así. Di que está pa' proceder, la cintia se entera que le metí. Y pone la firma porque eso fue así. De lo que tú noviaba a mí. Anda a tu trauma o chateando la la y al que está chuch. Te pasa a ti. Haciendo una peleta que tú eres un chacal pelado. Y no es así. Yeah, que lo. Y me da más proces de la vida que le metí. Me mató como un se camina. Me encanta, todo el me domina. I like que tú me fascinas. Ahora yo soy tu adrenalina. Cada vez que tú me miras, el mundo te lo imagino. Te veo tan guía, quiero prenderte. Seguí para allá hoy, después de perderte. Se reyuno con ganas de tenerte. Aprovecha lo que se me da a hacerte. Oye, bebecito conmigo, tú andas sí. Sorry for you, pero te des conmigo. Vamos con la playa, si quieres gastar un mil. Tú sabes que te quiero mucho. Aunque seas una niña, siempre te amaré. Voy a hablarle claro a tu viejito. Frente a... Porque en vida real, girl. Tú estás bien bonita. Me encanta tu estilo. Pelahita. Una lleguecita con un poquitito hecha calita. Pero por ti, yo no quiero pisar la hollita. Porque tú eres... Kuk2Kill. Película. Del rock, del rock, del rock, del rock. En mi modemula en combinación con el asasí. That's the motherfuckers, you know. Waii, anoche casi matan a ese waii Los jodetearon desde abajo hacia el west side Te voy a contar y al pueblo quiero preguntar Cachazo, 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 cachazo Cristo lo sabe DJ Waddy K4 Calito Esto es Games of Bars 507 Games Music 507 Oh Dios mío sé que todo lo ve, gracias le doy por mantenerme de pie Y a mi familia también, y a mis amigos también Oh Dios mío sé que todo lo ve, gracias le doy por mantenerme de pie Y a mi familia también, y a mis amigos también Oh Dios poderoso usted que todo lo ve, yo doblo mi rodilla y solamente en usted pongo la fe Yo la Biblia cuando tengo y no tengo nada que hacer, y solo usted sabe el sufrimiento que pase Que le agua, el niño que tiene 6, bendición a los que descargan mi canción en la web Si me dicen bendición de una vez yo digo amén, Carlito, Rudy, Cacer también Oh Dios mío sé que todo lo ve, gracias le doy por mantenerme de pie Yo la Biblia cuando tengo ya no es la mierda, 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 ya no es la mierda Que te haga sal, dame de tu corazón Si me olvidas te doy un Grammy, mami, yale Me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti, yale Si me olvidas te doy un Grammy, mami, yale Me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti Y me agarraste de pendejo, por ti cruzaba mar y tierra Ahora no cruzo ni los dedos, eres una traidora Mi error fuera de mi tiempo Acabas de meter la pata, mami, yale Me di cuenta el amor no es pa' mi, ni tampoco pa' ti Suficiente con pata y carne, todo es como chino Que se prepare, se prepare y se resguarde para igual Que se prepare, se prepare y se resguarde para igual Yo no necesito banda para defenderme Solo voy de frente Al cuero con mi cañón Yo no necesito banda para defenderme Solo voy de frente Que soy un maleante, que no puedo amarte Que problema te voy de frente Esto es King Boba 507 Que yo suelto balas, fumo marijuana Mami habla con tu mamá, también con tu papá Que porque soy del gueto yo no puedo amarte Dicen tus padres que yo quiero utilizarte Contigo yo me quiero casar Aunque tus padres no lo vayan a aceptar Soy un guay, sufrío, diveto, chapalante Quiero que tú seas mi chica, no mi amante Dame tu mano y vamos a caminar Aunque tus padres se pongan a hablar Que soy un maleante, que problema te voy a buscar Que contigo no puedo estar Eh, 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 eh Yo tranquila, ese es el I'm not my Puerto Rico Me entero más con, yo en el divertido Seguimos endulzando oídos Lo de nosotros es algo de nubela La tipa nunca me cela Me gusta verte con poca tela Ya pero te queda, quites esa franela Como música yo la compongo Ella baila el ritmo que yo pongo Como calimba estoy tocando fondo Y siempre me baila como un plato ojo Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo Y la disco con el baile Y después quiere comerme Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo Y la disco con el baile Y después quiere comerme Yo, 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 you know how this matter I care Esta plena va a dedicar pa' todos los manes que hablan de otro hombre Hombre que hablan de otro hombre Los manes del gato que no hablan de hombre Afuera de orden No manes que no son bla 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 No manes que no son cizaña No manes que no son cizaña Quita gacha Te menean Quita gacha Te menean Te muerde los labios Quita gacha La buena la muchacha Tú le escucha Quita gacha Te menean Quita gacha Te muerde los labios Quita gacha Te menean Te menean Te menean Te menean Manes la cintura Y lo manes Y ahí Se hace la loca Y lo man What up La cosa Te menean Te menean Te menean Te menean Te menean Te menean Soy certero en el arte No siento pánico Sacarte esa leche Se ha vuelto mi hábito Quiero apretarte esa tuerca Flow mecánico Dice que mi cara No va con mi voz Le gustan los negros Porque no somos frescos Después de la mango Chamo' uno Echamo' dos Vin a maltratarte mami Que te envío Te menean 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 Ya Mami, si es sexo por depecho Pa' que yo jugamo' jamón Dime si es sexo por depecho Que si sales de tu pecho Si pa' meternos de pecho Yo ya te recuerdo de tu chantin' Con un feeling yo entusivo a la fantin' Enséñame el tattoo de Andy Esos rositas que tú tienes Sabacandita Pompase mami How you fuck me, baby? Esto es King Bobba 507 Lo hace como tú, Yang Lo hace la cosita que tú me haces Yeah Mi bebé Si sexo es lo que quieres Ninguno me lo hace como tú Ni ninguna como yo Quiero que me celes Como le llamamos a esto, mi bebé Bien, t No me da' hacer lo que te hago Depecho Me llamo' cuando te va a llorar Yo tú hablo en donde Bebe Yeah, yeah Mami, se sexo por despecho Pa' que yo jugamo' jamón Dime si es sexo por despecho Que si sale Bien, t Por despecho, mami Tú le ves Yeah, yeah Mami, se sexo por despecho Pa' que yo jugamo' jamón Dime si es sexo por despecho Que si sale de tu pecho Te promete lo de de Eh Estoy a tres cuares de tu trantín Con un feeling young Tú si vas a fantín Games Music 507 Ya no es a vacandita Pompase mami Are you fuck me, baby? Eh Are you fuck me, baby? Ninguno me lo hace como tú, Yang Ninguno me lo hace como tú Ninguno me lo hace como yo Quiero que me ceden Como le llamamos a estos amigos con derecho Yo como una gana de hacer lo que están al acecho Me llamas cuando estás y no estás arrecho Tú hablándome de amor y luego que por despecho Se me da almas errantes y maldices Quiero que me folles oye como yo te lo hice No podemos ser felices Porque este juego depende mucho de nuestros deslices Fóllame, 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 que es lo que quiero Que no se hable mucho, se duele cuero Tú por el aviso Y yo me decido Y yo me decido Y yo me decido Y yo me decido Ay, está llamando No sepan que chucha está jodiendo Está sofocando No sepan que chucha está llamando No sepan que chucha está jodiendo No sepan que chucha está jodiendo Está sofocando No sepan que chucha está llamando No da na No da na No, 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 no. I'm not fucking with the feeling When I'm fucking I'm feeling You I got something about Not something about Fuck I'm so excited When I'm Esto es Game of Base Cinco cero siete Ponte el hilo que más te gusta Maneja mi jeep class pa' que te luzcas Preguntas que hay pa' ti Baby, yo te respondí Que hay Playa, Perco y Geni Los cristal hacen defecto Y en mis tenis, cenizas de tublón Sin desmayar, aterrizas de Plutón Y de nuevo vamos allá Que hay Playa, Perco y Geni Los cristal hacen defecto En mis tenis, cenizas de tublón Sin desmayar, aterrizas de Plutón Y de nuevo vamos allá Tu rata en mis tenis, amante Déjame tus soquitos Es un pantite que Sabemos que es un delito Y lo queremos cometer Esto es Game of Bars Cinco cero siete Game of Bars Game of Bars Cinco cero siete Tienes seta Si no te ator novia, aquí estoy yo Donde tú te vayas me voy Tú la poma y píllatelo Y de nuevo te río, de Dios No te quiero mañana, te quiero hoy Ella me dice duro, me lo doy Solo te viene imaginándote que estoy Dile el inicio de tu marido a quien ya soy Que le doy Soy su Jack No sé ni cómo se vea Ni cómo se vea Pero esa noche sucedió Un par de trajes conmigo lo que ha hecho la monta Un poquito pero yo ni sé Esto es Game of Bars Cinco cero siete También no me dice ¿Vale a ver? Quiero que yo la pinta en el fondo Soy tu policía, soy tu tongo Tú la viera que tú eso es en nada con mi pardo Si tú tienes mi cuero no respondo Ella quiere un sabor a cosongo Que tú y yo somos negocios redondo Jugámosla con dista y yo to' la condo Silencio que no oye lo demás Tú y yo to' desnudados Dejé las pastillas, las tiendas y el sudado Ay, ay, ay Mira la loca, no me llevo a sesionar Ella me escudo, yo también me quería orinar Es que tú te mueras por tu chocalito Tú estás bien buena y yo estoy bonito Que te derrite tu chocorramito Si sufre de pena yo te la quito Le desbocaste que tú te comiste al peladito Ay, tú me vas a llamar, tú me vas a extrañar Me dijiste, lo tienes chiquito Le gusta por delante y por el chiquito Si yo vuelvo y la culeo, papi, te la quito No quiero que me cuse, se pinta de angelita Pero diablo, cuando le apago las luces Me culea, pa' que yo me muse y a la vez me engatuce Y ese cuerpo deduce que es Dice que se complica, que quiere y a mi ruta Son de esas baby que te dan dolor de chonta Anda muy cara la niña pa' complacerla en todo Nadie se atreve a decirle que no Date más decile porque sabe que está rica Ella es de esas que siempre necesitan Un datito que me dijo mi cuchita Hombre sin dinero no goza mujer bonita Sé que money debo tener Pa' frontear con usted Estoy que me exploto pa' poder comerte Ay, yo sé que money debo tener Esto es Game Pass 507 Estoy consciente de mi rol y mi papel No soy el gen de esa muñeca de Mattel La sigo en Insta pero no tengo ni su cel Siendo consciente que ella está en otro nivel Ey, va por la vía mientras guía un macerati De arriba abajo la nena se viste Fendi Tiene un millonario al cual le dicen papi Mientras... Quisiera amarrarte hasta consultarte Usted no puede Tengo un problema Games Music 507 Compraría todo Esto es Games Opa 507 Obsesivo mato cuando usted mueve esa cadera Su novio es un tonto si un día usted la deja Y yo en la cara le tiro la miel a esa abeja Solo se recuerda pa' reclamarle cosas a ella Y yo cada noche la hago tocar todas las estrellas No sé si fue martes, creo que viernes, era un domingo Había una fiesta vestido de blanco, fue que nos vimos No nos conocíamos y como locos, me y nos comimos Prometimos no entregar nada y hasta el corazón rimos Eres mi princesita del espacio Esto es Games Opa 507 Yo te buscaré un universo, un infinito, un tito más Es que por ti siento cosas que aún yo mismo no sé explicar No sé algo pero enfrente tuyo, si hombre yo fallo al hablar Eres mi princesita del espacio, si te pierdo te me vas Yo te buscaré un universo, un infinito, un tito más Es que por ti siento cosas que aún yo mismo no puedo explicar No sé algo pero enfrente tuyo, si hombre yo fallo al hablar Lo que yo quisiera Es que como te voy tú me ve y tu mundo se detuviera No le temo a nada pero temo si un día tú te me fueras Si supiera mi mejor historia, comenzó en una escalera Es que se hará, nos viera Aunque papá Dios en una, en el camino siempre habrá barrera Si yo fui el que me llevo, usted no se fue a la primera Esto es Games Opa 507 Los recuerdos te ganan, tu cuerpo no te da otro Pómentando las ganas Sabiendo que si dices no Angelito de mí infierno y si mañana vuelvo es por inmadurez Dios quítame los sentimientos Pa' qué jurar si le miento Por perdón creé la máquina del tiempo Y si la perdí, ¿por qué la cuido? Como si la tengo Y es mi princesita del espacio, si te pierdo te me vas Yo te buscaría un universo, un infinito, un tito más Es que por ti siento que os acabo, yo mismo no sé explicar No sé algo, pero en frente tuyo siempre yo vaya a hablar Es que no puedo dejar de amarte Me siento un marciano porque tus besos me llevan a amarte Ahora entiendo a Picasso porque el que te hizo ha creado arte No acepto ser tu amante Me gusta porque eres natural, de otra amable si eres la oficial Lo que vivimos mami fue real, mis delitos contigo fueron legal Es que usted otra cosa, usted no tapa carros, tapa que la pasen en carroza La sueña como esposa, ahí prendan la vela a toda una diosa Entra más sencilla, más hermosa, mi chiquita pelona pastidiosa Déjame la risa, es que se pone celosa, hace que yo sienta mariposa Es que no pierdo la fe, uno de mis sueños es teatro y beber crecer Todos los días al lado tuyo quiero amanecer Estoy adicto a tu piel Mami, eres mi princesita del espacio Si te pierdo, tú me vas Yo te juzgaría en el infinito un tito más Es que por ti yo siento, cosas que no se publican Esto es Game of Us 507 Vino a confesar Evolucho Studios Game of Us 507 Esto es Game of Us 507 Recuerda que tenemos una cría Y estamos en contacto todavía Pero ella me pone perdida Y pa' que te duela yo le meto todavía Recuerda que tenemos una cría Y estamos en contacto todavía Pero ella me pone perdida Y pa' que te duela yo le meto todavía What do that? ¿Qué le pasó al trauma? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al trauma? ¡Asiazo! ¿Qué le pasó al trauma? Que su mujer ahora lo tiene de venado ¿Cuál es la llamada? ¿Qué le pasó al trauma? Dio que el primero ¿Qué le pasó al trauma? ¿Qué le pasó al trauma? ¡Vocos los traumas! ¿Qué le pasó al trauma? Que su mujer ahora lo tiene de venado Manso oculto No es mi culpa pa' na' Pelao porque tú me reclamas Esto es Game of Us 507 Game of Us 507 Mañana que el baby no tiene leche Y no tiene lana Tú eres un marido Tú y sé que estás en fama Y yo soy el que le quitas las ganas Recuerda que tenemos una cría Y estamos en contacto todavía Pero ella me pone perdida Es difícil olvidarme Yo me acuerdo cuando tú no me querías Y yo como un bobo en ti creía Hacías conmigo lo que te daba la gana Pero tu error fue tocar mi cama Y ahora no paras de llamarme Y ahora no paras de buscarme Probaste la carne y te gustó Y ahora el importante soy yo Porque la que me prueba Uno me olvida Porque la carne le gusta Uno me olvida No La que me prueba Uno me olvida Y ahora me busca ¿Por qué? Uno me olvida No No ¿Cómo me vas a olvidar? Nadie te mandó Nadie te mandó a probar este mangal Y ahora Dices que soy un malvado Porque me llamas Si el celular está apagado Antes eras la jefa Yo era el empleado Nadie te mandó a probar el helado Tú dices Que me hago el importante Porque eso no lo pensaste antes Tú me trajabas como un ignorante Y ahora No me olvida El oro Busca el día más Porque es la que me prueba Que me prueba No me olvida No Porque la carne le gusta No me olvida Oye Y en la que me Damasca Yeah, Yeah Marcelo Music Mmm, udah Mmm, udah Que NO de enterar cuál es mi posición y lugar entre el novio y el pollo estoy yo estoy yo estoy yo yo no sabía lo que sentía nunca creí lo que el mundo decía entre el novio y el pollo estoy yo estoy yo estoy yo yo no sabía lo que sentía yo no creía lo que sentía me cojiste como así si yo vi cuando en la cama te metí te metí un kiss en la frente y vi cuando te dormí te dije que iba a trabajar tú no me entendiste ahora me estás mirando y no sé ni dónde estoy qué día soy ni quién soy háblame claro y de tu vida yo me voy pero si quieres una excusa te la doy toda la culpa Es de la vierde, la vierde, la vierde, toda la culpa Es de la vierde, la maldita vierde, toda la culpa Es de la vierde, la vierde, la vierde, toda la culpa Es de la vierde, la maldita vierde Hola baby, sé que nos vimos ayer pero Si yo te extraño, ¿qué es capaz de? Si tienes tú, guay Tú no me dices las cosas que tú haces con él Si te está quemando, ¿pa' qué tú vas a hacerle fiel? Mami, dime qué vamos a hacer Si tienes tú, guay Si él me está buscando, yo no me voy a esconder Tengo una cuarenta full que está pa' responder Tú no eres caro, yo no soy Anuel Si tienes tú, guay Dile al tiempo que no se contradiga Nos comemos escondidas, esto es mía Mami, él se sosa, se suicida, te pone cuatro Y te lo meto de por vida Y te está el fondo, sorocozongo Mi mundo cuadrado, tú lo haces redondo Julián, hoy tengo tu chocal puesta de fondo Tú me tienes aquí y allá como en el rondo Tú mi gordita, mi razón de ser Yo soy tu Winnie, puy, tú eres mi miel Déjame hacértelo hasta anochecer Que yo soy tu hilo y tú eres mi mujer Tú no me dices las cosas que haces con él Si te está quemando, ¿pa' qué tú vas a hacerle fiel? Mami, dime qué vamos a hacer Si tienes tú, guay Si él me está buscando, yo no me voy a esconder Tengo una cuarenta full que está pa' responder Tú no eres caro, yo no soy Anuel Y si tienes tú, guay Baby, I miss you so much Dile al tiempo que está pa' responder You want me be a be Girl, come here, me me fuck you now You come, come tight, me girl, you hold me That hoodie along like a close story And you, me say, please, kill out your glory Me roar, you come fuck me like you own me Me love you, you know me love you, don't it Me love you, come fuck me like you own me Me love you, you know me love you, don't it Me love you, come fuck me Me tell you breathe, if you feel That fuck by shadow, come force So I can keep up in a maestro look And your dreep and your knee, the back has turned up Make sure you know it, cause I'm up in love Baby, I get up by your heart, I'm up in love You know, you know, come pick love Me call a my love, you know, me love you Look at me, I'm up in love ¡Oka! Tecque, me importa me con él ¿Quién sabe que yo fui primero que él? Fui tu único amor, el que te dio color Fue lo único que te lleva al cielo Hey, ¿qué te importa a mí con él? ¿Quién sabe que yo fui primero? Que él, fui tu único amor El que te dio calor Fui el único que te llevó al cielo Hey, dame un peace, let's be time Y un kiss for life Esto es King Poppa 507 Que los dos es lo único que yo quiero ser King Music 507 Por tu amor yo no le tengo temor Solo dile que compre su cañón Y coja la suya como un varón Hey, ¿qué te importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero Que él, fui tu único amor El que te dio calor El que te llevó al cielo Hey, ¿qué te importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero Que él, fui tu único amor El que te dio calor Fui el único que te llevó al cielo Hey, ahora que no estás Me haces mucha falta Yo no sé pa' qué te di la espalda Tu piel es obesita como malva Me make you pum pum sing sometimes La la, la 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 Pussy magnificent Good old girl represent The wild to my king like this Me yadi rider with been dividendal When I know me birthday bring the present I see the boy where you are Ladies and gentlemen Call me, we make the pussy laugh Popping on your wall, patting the two eyes Feel the safety color Me make you pum pum happy Me make you pum pum smile Ladies and gentlemen Bitches and bitches Hoy presentamos a Suku Castro El gato de la King Sevilla Yo Uruguay All this is a Sansa, Japanese Yo Uruguay 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 Tengo 15 mujeres en 15 naciones 15 mansiones, 15 habitaciones 15 Jordan, 15 octones 15 veces así que no usan botones Tengo 15 secretarias que cuidan mis acciones 15 bancos para mis transacciones 15 mi CD para mis promociones 15 DJ que suenan mis canciones Tengo 15 casuetas, 15 al día Ladies and gentlemen 15 Mercedes a pesos todavía 15 contactos directos en la CIA 15 universitaria terminando maestría 15 de ella poniendo perdía 15 veces perdí la lotería 15 cachones esperando regalías Tengo 15 caros de marca borrano 15 policías que me esforzan la mano 15 toco, 15 fulano 15 que dicen cedula ciudadano Tengo 15 frenes que son cristianos 15 católicos, 15 perecianos 15, 15 compastores mundanos 15 que el incendio bendiga a mi hermano Tengo 15 mujeres en 15 naciones 15 mansiones, 15 habitaciones 15 Jordan, 15 optones 15 versos así que no usan botones Tengo 15 secretarias que cuidan mis acciones 15 bancos para mis transacciones 15 mi CD para mis promociones Esto es Games Opa 507 Games Music 507 Dejo lo que el no te hace Hay que pase lo que pase Que estudiarlo no te nace Y ello continúa con la clase Cuando es que se da cuenta Que me frecuentas Mate la cuenta Y que ya perdimos la cuenta Si sexo entre amigos no cuenta Cuando es que se da cuenta Que me frecuentas Mate la cuenta Y que ya perdimos la cuenta Si sexo entre amigos no cuenta Esta es dedicada pa' los fans que están preguntando ¿Dónde está Cafú? ¿Cuándo va a sacar algo? Estaba apoyando un 5 pool como Ronaldo Y el territorio marcando Porque ahora todo está cambiado Y el negocio está haciao El artista prefabricado con flow calqueado Con el ritmo, melodía y video baiteado Y esos son supuestamente los que están rankeados Ellos crearon su ideología poniendo esa porquería Que la radio todos los días De hace tiempo ese plan yo lo lia Se lo avisé con un pollo pero nadie me creía Todos los días no hay más tontería, basura, más pochecilla, locura Pero que parezca un poco consciente en la comisión cuando hay en la pubán Baby, don't mind, pañacita, don't give me that Chapa pa' my party like a... Game Music 507 Esto es Game of Bass 507 Game Music 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 507 Dime si me va a vender, si te sube en el salto, tú me va a vender, otra puta bola pa' mí, por la percosía, mi mano vendejo a José, tú mis chacaleritos en crimen, baby por cuánto te define, a cuántos enemigos que le gime, usted lo está culiando cuando mami te deprime, tú mis chacaleritos en crimen, mami por cuánto te define, herramientas que ni tú te me imagines, usted lo está culiando cuando mami te deprime, tú eres puro o me piensas vender, tengo pilas de cicatrices de mujeres que con pie me conecten, esto es Game of Bass 507, Game of Bass 507, Game of Bass 507, en mi caso por ahí no puedes cruzar, con mis canales tan activos, me dicen frena pa' acá, aquí tenemos la AK y la cadena en diamantá, gave me fuck up in a rock, in a rock, in a rock, in jack, i оз foto, en mu factor, enbecca mó . Kiba, kia, stop, ooh, singer, mea, bad, man, killer Asa move, asa move, asa rock, asa musim, licka, move, yo, quick Kiba, gyal, jazz, drop, quicker, make a dance couple times, gyal, let's take my picture Hey, 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 a bit me fuck up in here Jif 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 Jiam 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 de mi el super in camera, action, flip, booby you side lock, don y bill, watch out, gosh, 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 ah, man a bad man, el puto west girl, italian, jim, tu me pepo copia loco, hermano, move, flipa, one, stop, un, cinta, new, batman, tequila, pipa de impresión, asi que booby recopila, los youth, el move, del west, tu frica, media, tacha, mas, tica, tiempo ya de danza se pronuncia, tu ve que foco piano, jif, jif, tu ve que foco piano, luego rematalo, ya te has cobrado, ya la orden era ejecutalo, si fueron 4 palos, uno mas fue regalo, tenia que pagarla, si se jugó, le era malo, tu ve que foco piano, cloverse, esto es games of bass, 507, games music 507, tu ve que foco piano, asesino en tu sector, esperando que te libre, estando todos los dias de semana, vuelve un día libre, en el armamento, si no te lo canines, yo te pongo la dinero pa que te digas, eehhh el de la quena la t en? se No pude, hasta corteame la mentira, ahora, nevi, ey, no cuqué la piel. Yo, Prado. Sé que quizás yo no pueda tenerla, pero me sobran motivos pa' quererla. Me brillaron los ojos al conocerla, en silencio sigo siendo tu fanático. Quisiera estar con tu vida, pero no me dijo. Dice que yo soy maliante y aunque yo sea cantante, de mi siempre pone en caja. Si usted supiera cuanto la quiero, se lo digo de frente como un caballero. Game Music 507 No sé cómo mentirte, es que luces espléndida, si no te tengo cerca pierdo hasta la identidad. Yo soy fanático, tú y yo desde menor de edad, que nos hayamos conocido no es casualidad. Smile on the beat. Hago énfasis en todos los detalles para complacerte, yo sé que te gusta. Me chupa mejor que una puta, como niña lo disfruta. Confesiones eróticas hacen que tú me entrestalles, psicóloga es mi biche que no entiendo los detalles. La planta la guía le placeras, manos de la calle. Tú fallas, yo fallo y en esta yo dudo que falle. Ella la aporta, si yo la aporto no se comporta. Corto bajo presión, la aflicción se corta después que la hice venir, que no me soporta. Sonríe por la expresión de que no espero por supuesto. Esto es Game of Boss 507. Tiene tu puesto, fuck, fuck. Es que te tengo en la calle y muchos haters por aquí andan molesto. Oh, oh... 507 pero nunca te emborrachas dale mah se que eso te gusta mah cuando yo me pongo agresivo y sin pensarlo yo te agarro y te cojo y te agarro y te toco y te cojo y cómo,cómo dices hace lo que quieras porque tu no eres de nadie la noche te llama porque te gusta la calle and it's my life, put and rewind Y si mi vida pudiera rewind Without money, no gold can't buy your company No, without money, you alone can trust your love to me Without money, no gold can't buy your company No, without money, you alone We could do buy conflicts, so when we don't try free dance Remember when you have a one snippet Nothing's gone but you're still never close Games.otpa 507 Games music 507 A million brownie, a million big gas You will feel drowning in the drive, man Nanananananananananananananananana Aaaaah Es que yo lo jure mi hijo va a tener Todo lo que yo no tenia ¿Dónde están los frenos que apoyan y siguen llorando más la madre mía? No, pasó mañana esa vida Y yo sigo preso Desde aquí lo poquito no veo No hay un santa que tengo un plato de teo Familia, yo te quedo pa' que tú te lanzo Pero las vainas se complicó Cuando te tiré me toyeron con When we are fuck it's coming like Christmas It's coming like Christmas My honey bunch, my honey bunch You love when you're coming on my belly Ah, don't panic, don't run from it Ah, key make you feel like you're gonna vomit Every day ¡Suscríbete al canal! Every day, in a new house, hot low, hot low In a go fuck, I know beat, back up your foot Dile a tu viejo que sube Esto es Game of Boss 507 Si los poli me ven, yo choco duro por mi nami Dile que eres mía, cantasela daddy Que no te quieren ver rodando con el baby Que me echa mal de ojo por fumar mi crispy Dile que no me juguen, que yo no soy así Al bobo de tu novio le puse la hating Porque él no me quiere ver mucho en tu chantín Le dije que me gusta y que mata por ti Y si se hace loco le vacía la gris Good night, my lady Tú sabes que yo estoy por ti, baby Después de otro feeling quedo crazy Si prenderme en el cuarto queda burn king Está clara que yo soy tu fucking Chacal, si no es en la cintura me lo engancha a la terry Conmigo es perco, playa, sexo, el poligeni Y pa' mí yo soy tuyo, de la chamba lo tengo En la doctor dream, si me haces ese canción Pero no fue pa'l team Cada vez que te cojo si yo te muevo el sprint Puede que tengo croca pero no tiene el suyo Paso con ese culo pianduro en el ring ¿Quién dijo que de tu amigo en el cuarto queda que me mete en su cama? Las notas de su cama Quieres contigo La mitad masa La mitad masa Ella es mi amiga pero a veces me mostrocea ¿Quién dijo que lo amigo no cuya? Yo le hablo locura y ella siempre me chifea ¿Quién dijo que lo amigo no cuya? Yo le calla, quiere pero su orgullo no bladea ¿Quién dijo que lo amigo no cuya? Ella se risa cuando el ojo la frentea. ¿Quién dijo que lo amigo? Ella me dice, tú estás loco para eso. Le hablo locura y dice que yo soy bien teso. Si ella supiera que me muero por un beso, mami déjame ser un amigo con derecho. Con besos que a veces se me quité, pero como que su amiguito nunca queme. Y si quieres, me empezamos con él. Un par de proscientos. Ella es mi amiga, pero déjeme nuestro deseo. ¿Quién dijo que lo amigo? Yo le tomo locura que ella cumple mi feo. Yo le digo que la cruz. Guarda como tú, no se respetan. Y tienes que escuchar el sonido de mi. Esto es King Poppa 507. King Music 507. Ahora es la chucada. Si traiciona la sangre, ahora es sangre derramada. Ella grita, pra, pra, pra. Con silenciador no se oye nada. Tu acción trajo una ración. Relaje 30 pa' enseñarte la lesión. Se rompió el saco de la ambición. Un poco de bombazo pa' que siento la presión. Tu acción trajo una reacción. Relaje 30 pa' enseñarte la acción. Se rompió el saco de la ambición. Un poco de bombazo pa' que siento la presión. Hectic. Mania. Dansembling me send a one ya gone clear. If you na dancin you never hear. Si yanky me worry too. Year after year when you hear. World a dance. But you whole world appear over there. 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 We have the whole world a dance. So we don't start to fear. But you don't plan the route. We can this up my team. If you skin cause a right. Start changing. If you stand up in a dancin you never walk it in. I can tell me if you tell you no. Start dancing to. Rock song. 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 I can tell me if you tell you no fi rock song. It's all about the feeling. How you fi dancing. You know I'm no feeling. No I'm no feeling. It's all about the feeling. That when you're low till it. I'm much to see it. All about the feeling. Shock low up. That when you're bad in your reset. Shock low up. Over there. I was young girl. I was young girl. You know I was young girl. I was young girl. Strong. James unfitted. In a white t-shirt. We did it. We wrapped them. She has to the limit. Up down. Up down. See I'm sorry. We made the boat gone. Oh but my God she rived. I'd be realess. My own street chain. I'd be realest. Between jish and Washington. Timeless. See I'm sorry. We made the boat gone. Oh. In. Son of a. No necesito eres malo Me necesito ser malo Me necesito ser malo Disculpa No quise enamorarte Tú misma tuviste la culpa Y en el desespero Me dijiste papi y te espero Tengo problemas conmigo Como todo, pero no es que no la quiero Te doy un consejo, nena La mujer de la casa no la deja Acostarme contigo es lo único Sabes que no pueden vernos en público Baby, tengo juntado el tiempo Búscate uno que te patine al cien por ciento Sé que lo hago rico y todo Me enamore, la estoy lesionando Y ni así pide cambio Yo pussy call me like Bible When it open up, you see heaven Yo punani, bless my angel Loving yo, loving yo, like creature Yo pussy call me like Bible Aparent the love Esto es Game Poppa 507 Game Music 507 Pum, I gotta go with yo And I'm in love with yo Like whoa He ever blessed Pum, Pum Gotta go with yo And I'm in love with yo Like whoa He ever blessed Pum, Pum Gotta go with yo And I'm in love with yo Like whoa He ever blessed Pum, Pum Gotta go with yo And I'm in love with yo Like whoa Wind me a deep Like say you're giving me a boy If it is a girl ¿Quién leen? 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 Escúchalo lo que canto en vida real No tenga nada serio con ninguna guial Son las que te dicen a ti Yo te amo, yo te quiero, hasta mato por ti Te canto la verdad lo que digo no es nada La llevas a comer, brindas con champán Y en la despedida un beso y un bye bye Y en la madrugada ya se ve con otro guay En esa guy no confíes En esa bitch no confíes En esa loca no confíes En tu querida no confíes Yo te lo digo no confíes Si ella a ti te jura no confíes Hazme caso no confíes Los preferidos de tu caca Los favoritos de los chata Le quita los carros y ella tira en bici En bici ella tira en bici Quítate a tu guiar papi eso es easy Es easy papi eso es easy No te meto a mente porque yo ando bici Bien bici papi yo ando bici Soy yo el que te la narro Pon el gas Papi que tu vas a ser cerca de mi casa Tu te lo conoces dime que te pasa Claro que nos vamos a ver Pero tienes que esperarme Deja de ignorarme Y verás que muy bien voy a portarme Cuando quieras llamarme Ojalá no sea muy tarde Ojalá no sea muy bien Tu sabes que te quiero mucho Pero un baby feo dice que no la traen los nenes sanos, no, no, no. Si el amor no existe, pues tu corazoncito lo dibujamos. Donde tú quieras nos , estamos abajo, si no nos congelamos. Con una bandita en la calle está ganando mano. Que le gusta mi chorizo solo come todo el daño. Más rico te voy, yo. No, no, no me gustan goberas, a mí me gustan criollas. No, no, esa pechuga se está quemando en mi hoy. Anda, arranca y bebida, me comienza a chatear grosería. Me hizo una propuesta hace días y le dije, te va a caer la pulga, sonríe. Noche de crimen, te vas cuando termine. Hoy tú no eres quien decide, mira, acomodece y sobreviva. Se prendió mi GPS, la tengo cerca. Está bebiendo, coño, esa pelacia es cerca. Sabe bien que cuando bebe, se suelta, se aloca y también se atreve. Esto es Games Popas 507. Eso es lo que ella quería, pa' que le caiga la Sorento en la casa de la tía. Me toma foto y me tapa la cara, me cela con la BV, qué vaina rara. Chapella, no me ocultes nada, que todo sale a la luz, así que marca la cara. Dicen que tiene un pajecito nuevo y que no lo conozco, así que juego. Si no hay familia mía, todo se vale, pa' que no ande viviendo aventuras en pañales. Te quiero para mí, pero te gusta jugar, tú te diviertes así. Estando con dos a la cara, no sé si sea por la duda, no digas que es mi culo. Esto es Games Popas 507. Esa mía que tú gustas, soy el que te ama. Cuando él te da la espalda, luego tú te marchas y de nuevo vas con él. Pero no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Baby. Me notaba fallao' por una camara, pensé que era amor y solo iba a mí. Esto es Games Popas 507. Enemigo como pide el pasareo. Le fregú lo pongo a metete, a tu mi charrete, teque. Se viene conmigo porque el novio es un soquete. No se sabe mover, te gusta mi juguete. Y en el culeo no me dejo estos sentimientos. Y de repente siento que me vengo, por favor mami, ahora dale lento. Hasta que termine mi procedimiento, luego tú te vas feliz y yo me voy con rento. Sé que estoy divertido, pero yo no quiero una ya. Imagina, venga sabor a pálvora, no voy a matar por ya. Tienes la noche como gargola, y no, no ando descargándola. No, 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 no. Para una baby, por siempre pago. Esto es Games Popas 507. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, una mañana a otra, una mañana a otra, me la puedo llevar a la toa con VIP, un VIP, saludan a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saludan a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y la TPR que toita son mía, una dominicana que juega bombón, Uva, uva bombón, la de Barcelona, que vino en avión, y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchacho deja eso, ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchacho deja eso, ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchacho deja eso, ey, Titi me pregunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Games of Bass 507 Games Music 507